Ya no espero de tu aliento, solo estoy aprendiendo a encontrarme Ya no espero que la melodía del viento venga a buscarme No me comparo con el resto, soy mi propia religión en este cuento Soltar cadenas es libertad, brotar desde el alma es ganar Y el deseo ruge como un carrusel que busca, cruzando las piedras, las piedras Y el camino hoy se puso bravo, hace frío está empinado Dejaré mi siembra y el deseo ruge como un carrusel que busca, cruzando las piedras, las piedras Y el camino hoy se puso bravo, hace frío está empinado Dejaré mi siembra